...tráfico no esencial. Cristina Londoño, por favor, cuéntanos cómo va a aplicarse esta medida, porque además hoy en la Casa Blanca se dio más información relacionada al coronavirus. Adelante, Cristina, escuchamos. Buena tarde. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenas tardes. Efectivamente, a la medianoche de hoy, el primer minuto del sábado, quedan cerradas las fronteras con México y con Canadá, lo anunció el presidente Trump, diciendo que está tratando tanto el norte del país como el sur del país de la misma manera. Aclaró que el comercio seguirá su curso. También cualquier tipo de actividad logística y la entrada de ciudadanos estadounidenses que estén dedicados a ese comercio. Dice, sin embargo, que quedan cerradas las puertas del país a los turistas y, sobre todo, a los inmigrantes. Según el secretario de Salud, Alex Azar, el país en este momento no se puede dar el lujo de proteger a los agentes de la patrulla fronteriza ni a los inmigrantes. No los puede proteger a los inmigrantes ni se puede proteger de ellos en caso de que vengan contagiados. Eso fue precisamente lo que dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, también enfatizó este cierre de fronteras, al igual que lo hizo Chad Wolf, el de Seguridad Nacional. Mike Pompeo también reafirmó la advertencia a todos los estadounidenses que estén fuera del país que regresen a casa. Háganlo inmediatamente, dijo, porque si no, se enfrentan a la posibilidad de tenerse que quedar fuera. Dure lo que dure esta crisis y de no poder regresar. También el presidente Trump, en un anuncio muy importante, dijo que a partir de este momento, por lo menos los próximos 60 días, después no sabemos si más, quedan eliminados los intereses en las deudas de préstamos estudiantiles, algo muy importante. Y también en algo que llega de fuera, sabemos ahora que según las estadísticas, la mortalidad del coronavirus afecta dos veces más a los hombres que a las mujeres. Paulina.